Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Margaret Paul. Ella fue una noble de sangre real que estaría muy ligada a la familia Tudor. Esta condesa fue una gran defensora del catolicismo, siendo considerada por el propio rey Enrico VIII como una de las mujeres más piadosas de Inglaterra, aunque también fue vista por algunos de los partidarios de la Casa York como la heredera por derecho propio de la corona inglesa, siendo por eso considerada como una gran amenaza a los intereses de la Casa Tudor. Esta biografía es utilizada por petición de Cristina Ríos, Monserrat Correa, José Maldonado, Jacqueline Flores y Dr. Smith. Margaret de Plantallinet nació el 14 de agosto de 1473 en el castillo de Farley, Jacquemphite, en el condado de Somerset, en Inglaterra. Fue hija del duque Jorge de Clarence y de la esposa de este, la duquesa Isabel Neville. El matrimonio tuvo cuatro hijos en común, siendo Margaret la segunda de sus vástagos. Cuando la niña llegó al mundo, su padre se encontraba en tercera posición en la línea sucesoria de la corona inglesa, así que Margaret fue criada como una auténtica princesa durante sus primeros años de vida. Pero en el año 1476 falleció su madre a causa de las fiebres puerperales, aunque su marido sospechaba que había sido envenenada por una de sus damas de compañía. Dos años después, su padre fue supuestamente ejecutado tras ser acusado de traicionar a su hermano, el rey Eduardo IV de Inglaterra. La niña tan solo tenía cinco años de edad cuando quedó huérfana de ambos padres, además de que para entonces tan solo ella y su hermano Eduardo permanecían con vida, ya que sus otros hermanos, Ana y Ricardo, fallecieron durante la infancia. Tras la supuesta ejecución de su padre, todos los bienes y propiedades de éste fueron confiscados, al igual que sus títulos, y tan solo le dejaron a su hermano Eduardo el título de conde de Warwick de forma honorífica. Así que los hermanos solo pudieron vivir de la caridad de sus familiares, ya que no perciben ingresos ni tenían bienes. En el año 1483 falleció su tío, el rey Eduardo IV de Inglaterra, así que la corona inglesa debería pasar al hijo de dicho monarca, el rey Eduardo V. Pero éste y su hermano pequeño Ricardo fueron encerrados en la Torre de Londres por orden de su tío, el Lord Protector Ricardo de York, aunque ambos príncipes acabaron desapareciendo misteriosamente poco después y se cree que pudieron ser asesinados. Su tío, el Lord Protector Ricardo de York, presentó ante el Parlamento inglés una serie de documentos donde supuestamente se demostraba que el matrimonio del fallecido rey Eduardo IV con Isabel Woodville no era válido, así que los hijos nacidos de este matrimonio fueron conserrados ilegítimos, además de que por petición de su tío, Margaret y su hermano Eduardo fueron excluidos de la línea sucesoria de la corona inglesa. Tras convertirse sus primos en hijos ilegítimos del fallecido rey Eduardo IV y tras la misteriosa desaparición de los príncipes de la Torre de Londres, su tío Ricardo de York se sentó en el trono inglés bajo el nombre de Ricardo III de Inglaterra. Poco después, el nuevo monarca ordenó que Margaret y su hermano Eduardo fuesen enviados al castillo de Serif Hatten, donde serían vigilados de cerca por los guardias y por sus cuidadores, ya que el monarca no se fiaba de que sus sobrinos iniciase una rebelión para reclamar sus derechos sucesorios, ya que en teoría su hermano Eduardo iba por delante de su tío Ricardo en la línea sucesoria y le hubiese tocado a él heredar el trono inglés, además de que Margaret era la única heredera de su hermano, así que si su tío Ricardo no los hubiese excluido de la línea sucesoria por ser hijos de un traidor, ambos hermanos hubiesen sido los herederos legítimos de la corona inglesa. El 22 de agosto de 1485, su tío el rey Enrique III fue asesinado durante la batalla Bosworth y el rey Enrique VII se sentó en el trono inglés, dando paso a la enastía Tudor, además de que el nuevo monarca se casó con Isabel de York, que era prima de Margaret y de Eduardo. Así que gracias a este casamiento y por petición de su prima, ambos hermanos fueron llevados a vivir a la corte inglesa y volvieron a recibir el trato de príncipes. La presencia de su hermano Eduardo en la corte no sería bien recibida por el rey Enrique VII ni por los partidarios de la casa Tudor, ya que Eduardo podrá iniciar en cualquier momento una rebelión para reclamar sus derechos sucesorios, así que poco después sería trasladado a la torre de Londres donde viviría como un prisionero y bajo una estricta vigilancia. La presencia de Margaret tampoco sería bien recibida por el monarca, así que la comprometió con Richard Paul. Este era primo del rey además de un gran defensor de la casa Tudor, es por ello que el monarca pensó que aquel matrimonio era una solución para mantener a la princesa controlada y que no se convirtiese en la figura que representase un levantamiento en contra del rey Enrique VII y la casa Tudor. Alrededor del año 1492 se cerró la boda entre Margaret y Richard Paul, para entonces ella tenía unos 19 años de edad y él unos 34. Aquella unión no era nada ventajosa para la princesa ya que su marido pertenecía a un rango inferior, además de que Margaret no podía entregar ninguna dote, así que no podía aspirar a ningún matrimonio mejor. Al poco de casarse, ella se quedó embarazada alumbrando un niño que se llamó Enrique. Este llegaría a ser el primer varón de Montague, pero acabaría siendo ejecutado por traición cuando era adulto. Mientras Margaret llevaba una vida tranquila y centrada en la crianza de su hijo, su marido sirvió dentro de la corte inglesa donde llevaría a cabo distintas funciones, aunque especialmente destacó por supuesto como chambelán del príncipe Arturo, que era el heredero de la corona inglesa. En el año 1499, su hermano Eduardo fue juzgado y ejecutado por unirse supuestamente a un complot creado por Perkin Warbeck, un hombre que reclamaba la corona inglesa porque decía ser desaparecido príncipe Ricardo, es decir, uno de los príncipes perdidos de la Torre de Londres. Aunque algunas versiones dicen que la muerte de Eduardo fue ideada por el rey Fernando el Católico, padre de la futura reina Catalina Aragón, ya que la presencia de Eduardo era una clara amenaza para la estabilidad de la corona inglesa y para su hija como futura reina consorte. Así que durante las negociaciones matrimoniales, una de las exigencias por parte de los reyes católicos era la ejecución de Eduardo. Margaret lloró amargamente a la pérdida de su hermano y como era su única heredera, ella empezó a ser vista como la verdadera y legítima heredera de la corona inglesa por algunos partidarios de la casa York. Tras la ejecución de su hermano, ella continuó ejerciendo su faceta como madre y esposa. En el año 1500 alumbró otro hijo que se llamó Reginald. Este llegaría a ser cardenal y arzobispo de Canterbury y en el año 1501 nace otro hijo que se llamó Geoffrey. Este llegaría a edad adulta y sería visto como un líder católico durante el reinado de Enrique VIII a Inglaterra. Poco a poco la fama de Margaret iría aumentando los partidarios de la casa York y esto alarmó mucho a Enrique VII. Así que el monarca reaccionó rápidamente y una vez más quiso mantenerla ligada a la casa Tudor, así que la nombró como una de las personas de compañía de la princesa Catalina Aragón, la cual se había casado con el príncipe Arturo. Margaret y Catalina enseguida congeniaron muy bien y se hicieron muy buenas amigas, llegando a tener una gran complicidad entre ellas. Persecto de la princesa sería rápidamente disuelto tras la muerte del príncipe Arturo en el año 1502, volviendo así Margaret a su vida como madre y esposa, alumbrando en aquel mismo año a un niño que se llamó Arturo. Este llegaría a edad adulta y serviría a la corona inglesa. Alrededor del año 1504 ella alumbra la última hija de la pareja, una niña que se llamó Úrsula. Esta llegaría a edad adulta y sería ejecutada cuando era consera una anciana tras ser acusada de alta traición. En el año 1505 falleció su marido Richard Paul, quedándose así Margaret sola con cinco hijos a su cargo, los cuales cuatro de ellos eran muy pequeños. La muerte de su marido ocasionó que la familia sufriera de serios problemas económicos porque ella no percibía ninguna pensión y malvivieron con la herencia que le había dejado su esposo. Así que la viuda se abrió obligada a que su hijo Reginald iniciese una carrera eclesiástica para que éste tuviese las necesidades cubiertas y no tener una boca más que alimentar. Aunque esta decisión en el futuro le traería problemas con su hijo, ya que éste le guardó cierto rencor por no haberle criado como arrezo a sus hermanos. En el año 1509, su amiga la princesa Catalina Aragón se casó con el rey Enrique VIII de Inglaterra. Así que gracias a su buena amistad, Margaret se convirtió en una de las damas de compañía de la nueva reina, mejorando así su situación económica y su vida social. Margaret contó con la simpatía de los monarcas ingleses, así que gracias a esto y al dinero que consiguió ahorrar, ella reclamó las tierras y las propiedades que en su día habían pertenecido a su familia en el condado de Salisbury, pagando por ellas una buena suma de dinero y el parlamento le reconoció finalmente el derecho de comer crisen condesa de Salisbury, ya que ella contaba con el apoyo del rey Enrique VIII, el cual consideraba que tanto Margaret como su hermano Eduardo habían sido víctimas de muchas injusticias, así que también fue recompensada por la corona inglesa, entregándole algunas posesiones que habían pertenecido a su familia y tierras en distintos condados, además de una cuantiosa pensión, convirtiéndose así en una de las mujeres más ricas y poderosas de Inglaterra. Enrique VIII llega de sentir cierto aprecio por Margaret y solo tenía buenas palabras por aquella época para ella, describiéndola como una de las mujeres más piadosas de toda Inglaterra. La amistad que mantuvo Margaret con los monarcas era más que evidente, ya que ella acompañó a la reina Catalina de Aragón durante sus partos, además de acompañar a los reyes durante su viaje a Francia para celebrar el famoso encuentro entre los reyes Enrique VIII de Inglaterra y Francisco I de Francia, siendo conocido este encuentro como el Campo de la Tela de Oro. En el año 1516 la condesa se convirtió en la cuidadora de la princesa María, que sería la única hija de los monarcas que llegó a la edad adulta. Margaret cuidaría de esta niña como si fuese propia y la princesa María la llegaría a considerar como una segunda madre. La buena armonía con el rey Enrique VIII empezó a verse afectada años atrás, pero especialmente en el año 1521, cuando algunos de los hijos de Margaret fueron sospechosos de participar en una supuesta conspiración ideada por Edward Stafford, que era tercer duque de Buckingham. Este era descendiente la casa York y según decían los rumores quería apoderarse del trono, así que dicho duque acabaría siendo ejecutado. Margaret se vería bastante afectada por la sospecha de que sus hijos hubiesen participado en aquella supuesta trama contra la corona, ya que en el año 1525 el rey Enrique VIII decidió despedirla de su cargo como cuidadora e institutriz de la princesa María. Pero el enfado del monarca no duró demasiado y aceptó que Margaret volviese a trabajar para su hija María, cuando la corona estableció la propia residencia y corte la princesa en el castillo de Lathlow. Allí la condesa tuvo la función de educar a la princesa para que se convirtiese en una buena reina en algún futuro, ya que ante la falta de herederos varones por parte de los monarcas, María era vista como la heredera de la corona inglesa. Margaret no solo educaría y cuidaría de la princesa María, sino que unos años después también se haría cargo de la prima de ésta, la noble Margaret Douglas, que era una de las sobrinas del rey Enrique VIII. En el año 1527 el rey Enrique VIII exigió divorciarse de su esposa Catalina de Aragón para poder casarse con su amante Ana Bolena. La condesa rápidamente se posicionó del lado de la reina y de la princesa María, pero vería con mucha tristeza como Enrique VIII se salía con la suya para casarse con su amante Ana Bolena, la cual se convirtió en reina consorte, mientras que su amiga Catalina de Aragón era repudiada y echada a un lado. En el año 1533 el monarca que estaba completamente cegado por su deseo de tener un hijo varón, ordenó que a la princesa María le quitasen todas sus joyas y su vajilla, además de que la declaró hija ilegítima. La condesa se negaría a entregar tales objetos y llegó a poner resistencia cuando los enviados del rey llegaron hasta la corte la princesa María para arrebatarla todos sus bienes. Incluso cuando la princesa María fue obligada a ser dama de compañía de su medio hermana la princesa Isabel, Margaret solicitó acompañar a María como su criada, pero la corona inglesa se lo prohibió. La condesa no visitaría en ningún momento la corte inglesa durante los años que Ana Bolena fue reina consorte, es más, ignoraría todas las invitaciones que le hacían llegar. En el año 1536 la reina Ana Bolena sería ejecutada tras haber contra ella una serie de acusaciones falsas, ya que ésta no había conseguido darle tan ansiado hijo varón a su marido, y el monarca se había cansado de su segunda esposa, iniciando rápidamente un romance con una mujer llamada Jane Seymour que se acabaría convirtiendo en la tercera esposa del rey. Tras la ejecución de Ana Bolena, Margaret empezó a visitar de vez en cuando la corte inglesa, pero para entonces el rey Enrico VIII había iniciado una serie de tensiones con uno de los hijos de la condesa, con el cardenal Reginal, debido a que éste se había mostrado en público en contra del divorcio del rey y de que el monarca se hubiese declarado jefe supremo de la iglesia inglesa, rompiendo así su relación con la iglesia católica. El monarca se mostró muy molesto con Reginal tras haber impulsado su carrera eclesiástica y porque no se sentía apoyado por parte religioso. Así que Margaret le envió una carta a su hijo, donde le decía que sus acciones eran una completa locura y que podrían perder la cabeza tanto él como el resto de la familia si seguía llevando la contraria al rey. Aunque también se sabe que durante sus visitas a la corte ella misma llamó traídora a su propio hijo y dijo que se lamentaba de haberlo parido. Aunque se cree que estas palabras solamente fueron dichas para que la ira de Enrico VIII se apaciguase y que no lo pagase con el resto de la familia Paul. Aunque en realidad ella tampoco apoyaba las acciones ni las ideas del monarca. La mala relación entre Enrico VIII y el cardenal Reginal llegó hasta el extremo de que religioso intentó que el emperador Carlos I de España y V Alemania inicias una guerra contra Inglaterra. Esto ocasionó que tanto Margaret como el resto de sus hijos fuesen puestos bajo el punto de mira y empezaron a ser vigilados muy de cerca por la corona inglesa. En el verano de 1538 la familia Paul empezó a ser interrogada por su supuesta implicación en las tramas del cardenal Reginal y por muestras en contra de las ideas religiosas de el rey Enrico VIII. Margaret sería interrogada por el noble William Fitzwilliam que era el confidente del rey y tras el interrogatorio este no tenía más que buenas palabras hacia la condesa, considerándola una mujer educada, inteligente, culta e ingeniosa que era capaz de guardar en todo momento la compostura y de dar buenas respuestas. También la consideró como una mujer sabia y de gran fortaleza. Pese a que la condesa no fue hallada culpable de nada, Margaret sería encarcelada en la Torre de Londres en el mes de noviembre de aquel mismo año por orden del rey y al mes siguiente su hijo mayor Enrique sería ejecutado tras ser acusado de alta traición. Se cree que esas acciones por parte del monarca no fueron más que por venganza hacia Reginal y para persuadirle para que cambiase de ideas religiosas. Mientras Margaret permaneció encarcelada, a la familia Paul les despojaron de todos sus títulos y propiedades, surgiendo posteriormente una serie de pruebas que relacionarían a la condesa con distintas tramas palaciegas, además de su gran apoyo a distintas protestas católicas, siendo la prueba una supuesta túnica que tenía un escudo bordado y que tenía que ver con la peregrinación de gracia, que fue un levantamiento por parte de los católicos en contra de la ruptura de Inglaterra con la iglesia católica. Aunque muchos historiadores creen que todas aquellas pruebas eran falsas y que la túnica no pertenecía a Margaret. Durante su encarcelamiento, la condesa no pasó necesidades y su manutención fue pagada por el propio Enrico VIII, incluso se le permitió tener una criada junto a ella para que estuviese bien atendida y poder obtener nuevos ropajes. Así que todo esto hacía pensar a muchas personas que la condesa tarde o temprano saldría en libertad, pero todos ellos se acabarían equivocando. Mientras Margaret pasaba sus últimos meses de vida en la torre de Londres, en Inglaterra se hirvieron algunos levantamientos en contra de rey Enrico VIII por su ruptura con la iglesia católica. Esta situación ocasionó que el carácter caprichoso y tirano del monarca se centrasen en la condesa, ordenando que fuese ejecutada durante un arrebato de ira, además de que Margaret tenía sangre real y cada vez había más partidarios que ansiaban su subida al trono. El 27 de marzo de 1541, la condesa se encontraba tranquilamente en su felda cuando varios hombres se presentaron allí para notificarla que en una hora sería llevada a cabo su ejecución, a lo que ella respondió que no había cometido ningún delito, pero sus palabras fueron completamente ignoradas, teniendo tan solo una hora para prepararse para su ejecución. A las siete de la mañana la condesa sería conducida hasta un patio interior de la torre de Londres, conocido como la Torre Verde, y allí apenas habían preparado su inevitable ejecución, habiendo tan solo un bloque de madera donde tendría que apoyar la cabeza ante la mirada de los pocos presentes a los que les permitieron asistir como espectadores a aquella ejecución privada. Según se cuenta, ella aseguró ante los presentes de que era inocente y de que no había cometido ningún delito. También les pidió que rezasen por la familia real, pero en especial por la princesa María. En teoría, Margaret ya era una mujer anciana con algún que otro problema de salud, así que todo el mundo esperaba que aquella ejecución fuese rápida y lo más indolora posible, pero no sería así, ya que el verdugo era un joven inexperto y demasiado torpe, además de que parece ser de que la condesa no se lo puso nada fácil. Hay distintas versiones sobre cómo fue su ejecución, pero la más conocida y aceptada es la que cuenta que la condesa se nega a poner su cabeza sobre bloque de madera y que luchó por su vida, siendo varias personas las que la obligaron a permanecer de rodillas mientras el verdugo llevaba a cabo su decapitación, pero en vez de cortar la cabeza, clavó el hacha en su espalda, ocasionando que enseguida Margaret se levantase y huyese de su verdugo pese a estar malherida, aunque sería rápidamente detenida y llevada de nuevo ante el bloque de madera, donde su torpe verdugo le daría hasta 11 hachazos más hasta dar la muerte, siendo herida en repetidas ocasiones en la espalda, cabeza y hombros, falleciendo así a los 67 años de edad entre terribles dolores. Cuando la noticia de su muerte llegó hasta su hijo, el cardenal Reginal, este reconoció que se sentía orgulloso de ser el hijo de una mártir y se retiró por una hora tal vez para llorar en privado la muerte de su progenitora, mostrándose después en público como si nada hubiese pasado. Margaret sería considerada como una mártir católica y sería beatificada por el Papa León XIII en el año 1889. Sus restos mortales descansan en la Capilla Real de San Pedro Azvíncula, en la Torre de Londres, en Inglaterra. Margaret fue una mujer que se amoldaba muy bien a las circunstancias y no destacaría por ser ambiciosa, ya que jamás reclamó la corona públicamente ni participó en ningún levantamiento ni en tramas palaciegas, permaneciendo así junto a su familia y posteriormente junto a la familia Tudor, llegando a sentir un grandísimo afecto por la reina Catalina Aragón, pero especialmente por la hija de esta, la princesa María, la futura reina María I de Inglaterra, a la cual quiso como si fuese su propia hija, además de criarla a ella personalmente. Esta condesa fue una mujer de gran fortaleza y así lo demostró en muchas ocasiones, sobre todo durante sus últimos minutos de vida, que lucharía por huir de su verdugo, pese a ser una anciana y sufrir los achaques típicos de la edad. Margaret fue víctima de la gran tiranía de Enrique VIII y como muchos otros condenados por dicho rey, se presentaron pruebas y acusaciones falsas contra ella y contra su familia, llegando a ser su ejecución una gran injusticia. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de la condesa Margaret Paul. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Al inicio solamente he mencionado a las cinco primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es utilizada por petición de Matthew 906, Ruby Twesday, Francisco Vásquez, Paula Maldiclic, Xiomara Duarte, Pepe Chuy Maldo, Andrea Díaz, Frontic, Miguel Acú, Edgar Ordóñez, Lord Deimos, Rafael Espinoza, Alan Álvarez, Ana Lucía Ramírez, Leia Full, Pepe Requena, Santiago Palomera y Chirina Rijo. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Mónica Cepeda. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!